Laú, 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 laú. El ex portero de Alianza Lima, Leao Butrón, protagonizó un video en el que insultó a universitarios de deportes durante una reunión. El click se volvió tendencia en Twitter y los internautas lo compartieron en otras redes sociales en las que también se viralizó. Tal como se observa en las imágenes que fueron difundidas por el usuario arroba Fajulengni, el ex arquero debatía con un grupo de hinchas cremas acerca de los descensos del balompié nacional. Se desconoce si la fecha de la publicación del video es actual, sin embargo la respuesta de los aficionados de universitario no se hizo esperar y comenzaron a criticar al ex guardamita. El cibernauta que subió el click se mostró en contra de las palabras vertidas. Leao Butrón es de esos hinchas que odia a universitario y hasta ahora trato de descifrar el porqué. ¿Será porque no llegó en el 2013? ¿Cómo se puede hablar de descensos cuando fuiste el capitán que hundió el barco? ¿Cuánto resentimiento en sus palabras? Escribió. Es importante mencionar que Butrón se refiere a 1949, año en el que universitario y Sporting Tabaco tenían que jugar un partido para determinar qué equipo descendía y qué equipo se salvaba. No obstante, la asociación no amateur, predecesora de la Federación Peruana de Fútbol, decidió suspender la baja. Y te picaron. No, me picaron, ya me han dado con palo, me han dado con palo a final del 2018, que alianza, que yo te he visto. Ahí dije un patadajo en la boca. Eso jamás lo voy a decir en una entrevista ni en público. Lo dije en mi casa. Yo no tengo que pedirle disculpas absolutamente a nadie. Porque soy gente de fútbol y hablamos cosas peor porque quien me está pidiendo que pide disculpas, habla peor también en su casa. Y nadie puede decir nada porque es un derecho a él. Pero sí, jamás saldría a decir eso en el público. Creo que la gente lo toma muy personal. Ese fútbol me genera mucha pasión, yo no entiendo. Bueno, cuando tengo bloqueado todos los mensajes, no me dieron ninguno. No me dieron ninguno, así que no se digan que te escribí porque no me dieron ninguno. Pero bueno, ha sido un tema. Un chiquito de 18 años lo ha sacado de sus redes sociales y ya se han colgado. Y me ve un poco avanzado, porque si estaba en la mañana. Estaba picado. Estaba picado.